Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes para todos. La semana pasada la pantalla de Canal 7 estalló al mediodía, porque un video que se viralizó en redes sociales y que tenía como uno de los actores principales al candidato a gobernador Julio Ferreira, lo emitimos acá en Canal 7 de Jujuy. Lo invitamos públicamente y también lo invitamos por nota a don Julio para hablar de este audio y el vino. Él vino el día de hoy a la hora citada aquí al estudio. Julio, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, un gusto. Gracias por invitarme. La semana pasada emitimos un audio que le pido que comparta junto con nosotros y con la gente que está escuchando del otro lado, porque vamos a hablar y él muy amablemente antes de ingresar al estudio nos dijo voy a responder todas las preguntas que estén vinculadas con lo que ustedes me quieran preguntar. Así que vamos a escuchar y vamos a compartir juntos este audio. El tema de cargo es un tema de discutirlo. Pero hay que... No, hombre, no. No, hay que robarle. ¿Dejuela con ellos? No. Sí. Si no, con la... ¿Quién los maneja de camioneros? Si ellos ponen plata para la campaña, yo tiré totalmente a gol, sin conocer quién es esa persona. Me parece correcto que en el primer lugar está muy bien. ¿A quién responde? Al camionero. Sí. De atrás, por atrás, ¿quién puede destacar? Pero, por supuesto, estamos hablando de más de 25 millones en el tema del director. Y es una cuestión que, si ellos vienen, es obvio. No va a ser, va a ser en la ficha, en todo el pan, no sé, por eso lo que... Vuelva a lo de ahí. Vuelva a lo de ahora. Ahora lo que hay que hacer es ver cómo presentamos... Sin discutir nada más. El tema de diputados, el tema de diputados, ya lo hablo con ellos, ya lo hablo con Casi, ya lo hablo... Nadie más lo hablo. Entonces veo, veo, don Julio, no sé, no... No, no sé, no estoy convencido, sinceramente. Que venimos para este... ¿Cómo presentamos mañana? No, porque ellos presentan mañana en la lista y después dicen, no, yo el primero, no el primero. ¿Qué va a decir usted al camionero? Al camionero no se le puede. Ponga, ponga 20 millones de mangos y usted tiene el primer sonido. Así es. Al camionero yo lo respeto. Yo también, no sé quién es. Yo tengo una reunión con Mera, el día 4, a Sola. Con el que viene de Buenos Aires. Al camionero le respeto, los trabajadores tienen que estar. Y aparte van a poner lista. Yo le voy a respetar eso a ellos. Es lo que voy a hacer respetar es lo de ellas y lo de la camionero. O sea, al camionero no les tocamos. Y ver, a venir a hablar conmigo el día jueves. No, 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 ese tema no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Este es el audio que se viralizó y que nosotros pusimos en pantalla el pasado viernes al mediodía. Don Julio, ¿es su voz la de ese audio? Bueno, la reunión esa, si es, me parece que está armado, me lo dijeron, no entiendo mucho de informática, me dijeron que eso está armado. Bueno, de todas maneras vamos a hablar claro. Cuando se, cuando arreglamos con el doctor Casas para hacer un frente, la señora que habla, es la voz de la señora Fanny, esa la reconozco bien. Bueno, ella decía que si ponían la plata, que bla, que bla, los camioneros, que había que respetar. Yo no tenía ninguna información de que los camioneros ponían 25 millones de pesos. Esa cifra sale, no sé de dónde, pero me parece que sale de las declaraciones que yo hacía de lo que dejaban el registro civil. Yo lo que voy a dejar sentado acá es que yo no negocié con camioneros. Con camioneros negociaron los del grupo donde yo estaba y yo asistía a una reunión con camioneros a posteriori. Después, a mí me llama Rodríguez y me comenta de que no iba a aceptar negociar dinero con nadie. Y yo le dije de que no negociara dinero con nadie. Porque no estaban nuestros planes a andar pidiendo plata. A posteriori, cuando yo arreglo con el PJ, camioneros ofrece imprimir los votos. Nunca, ni del principio ni hasta hoy, yo hablé de dinero con camioneros. Ni una palabra. Ni con camioneros, ni con nadie. Entonces, eso que salió al aire de los 25 millones, no sé cómo se armó, no me interesa. Yo les estoy contestando la verdad. Pueden reportearlo al señor Jorge Rodríguez, que es de camioneros. Pero, él les va a decir si alguna vez yo les hablé de dinero. Nunca. Puntualmente, ¿esta conversación existió o no existió? Existió, pero me parece que está deformada. Nosotros nos reunimos en una estación de servicio, estábamos sobre la hora de presentar lista. Le pregunto esto, don Julio, porque usted ahí, evidentemente, en ese audio, si esta conversación existió, vamos a hablar sobre los ejes de esta charla. Sí, cómo no. Porque usted ahí en el audio, dice, se habla de la presentación de listas mañana, y usted está hablando todavía de la figura de casas. Y en otra parte del diálogo, porque hay una parte del diálogo a los 35 segundos aproximadamente, donde usted dice, yo a camioneros lo respeto, aparte ellos van a poner la guita. Por eso le pregunto, si este audio existe, si usted formó parte de esta reunión. Te contesto bien. Esa fue antes de la ruptura con casa, porque la señora Fanny participa de la reunión. Nosotros intentamos hasta último momento llegar a un acuerdo con casa. Lo que pasa es que nosotros perseguíamos un objetivo, digamos, provincial, y era evidente que no el doctor casa a quien respeto. Más abajo del doctor casa. Había una soberbia cuesta, se consideraban dueños de la verdad, y bueno, lo que ellos decían tenía que ser, nosotros andábamos recorriendo la provincia, y bueno, no podíamos llegar. Entonces a la señora Fanny, que ponía su partido, la querían correr para atrás. Al camionero lo querían correr para atrás. Hasta ese momento, repito, ni una palabra... Por eso ahí salen esos 25 millones y me llaman la atención, porque no sé por qué salieron en ese audio. Pero en ese audio, usted habla de llevar a camioneros el día previo al partido que usted compartía con Casas. Y después camioneros se va con usted al PJ. Se va al PJ. Había un arreglo previo, un compromiso con camioneros que no era mío, aclaremos, no era mío, pero yo consideré que tenían que respetarle lo que habían convenido primero. Yo no arreglé nada con camioneros, no arreglé el cargo de diputado para el muchacho de camioneros. Lo que yo hice hacer es respetar lo que habían arreglado primero. Y en el PJ, respetamos el arreglo. ¿Y quién arregló con camioneros? Porque camioneros termina en el Partido Justicialista, don Julio. Bueno, nosotros teníamos... A mí, ¿quiénes me involucran en esto? Me involucra un grupo de gente a quien yo no conocía que me fueran a decir, que la gente pedía que yo participara, bla, 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 bla. Si bien yo trabajé en la administración muchos años, jamás participé en política, digamos, después del año 89. Porque no me gustó lo que vi en política cuando fui concejal en Pálpala. Y nunca más participé. No conozco las travesuras ni las trampas, las conocía por encima. Entonces, esta gente, por la cual al final terminamos disgustados, esta gente aparentemente estuvo negociando los cargos. Y habrían hablado con camioneros. Pero camioneros a mí me informan a posteriores que no les dieron dinero. Yo me lo informan camioneros a mí. Después vino el señor Vera de Buenos Aires y quedamos en claro que nadie les podía pedir dinero. Pero, don Julio, hay una parte del audio, si quiero lo volvemos a escuchar, donde se lo escucha usted decir que usted respeta camioneros. Inclusive, si ponen la guita, no hay problema. Por eso le pregunto, ¿esta charla existió? Espera un momentito. No sé bien. No tengo claro. Me dijeron a mí que está armado. Yo lo que te puedo decir... Pero la reunión existió, ¿no? Disculpame. La reunión existió, te estoy diciendo que existió la señora Fanny y la voz la conozco. El otro me parece que es un abogado. La reunión existió. Lo que no me parece que sea del todo tal cual está desarrollada. Pero yo digo a la audiencia, a la gente que me apoya, a la gente que me sigue, jamás le pedí dinero a nadie. Jamás. Y el gremio de camioneros ofreció colaborar con los votos para el partido justicialista. A mí en particular, nadie me ofreció dinero, ni yo lo fui a pedir. Eso lo dejo absolutamente claro. Esa conversación, me dicen los que entienden informática, que está armada. Lo único cierto de esto es que la reunión existió porque la voz de la señora Fanny yo la conozco. ¿Qué diferencia hubo con el grupo de casa? No con el doctor Casa, lo repito. Lo dejo a un lado. Me parece una persona honorable y le tengo respeto. Bueno, solamente le interesaba meter dos o tres diputados. No le interesaba el resto. Pero volviendo al tema en cuestión, acá el tema en cuestión es el audio, don Julio. Está bien. Y en el audio, si es que esa conversación existió, más allá... Si usted dice que existió, más allá de lo que diga la gente de informática, si usted dice que esa conversación existió y le da legitimidad al diálogo, usted en un tramo del diálogo, dice que usted a camioneros los respeta, ponen la guita, y eso se lo escucha a usted. Y si es que esa conversación existió, entonces estamos hablando de una contradicción. Esperá. Si he dicho, si querés repetirlo otra vez, lo podés repetir al audio, no tengo problema. Si dije que ponen la guita o algo por el estilo, como me estás diciendo que dije, yo mantengo, sostengo lo que te estoy diciendo. Jamás le pedí plata al camionero. Si le pidieron al camionero dinero, los mismos de camionero me dijeron a mí que no le dieron plata a nadie. No sé si el audio, cómo está armado, no, no lo sé. Lo que digo, y sostengo, es que yo no pedí ni le pediría plata a nadie. Bien. Lo dejo absolutamente en claro. Usted conoce a camioneros. Usted tiene vinculación con el gremio de camioneros. Pero de plata no hablamos. Yo no hablo de plata con nadie. Y sostengo eso y lo sostengo firmemente. De plata no hablo con nadie. Y estamos haciendo una campaña prácticamente de a pie, porque no contamos con recursos. Pero no le fuimos a pedir plata a nadie, ni se la vamos a pedir. Bien. Del audio se desprende que usted trabajaba con el grupo de camioneros, previo al cierre de lista que estaba trabajando con Confiar, con Casas, y después Camioneros termina en el partido justicialista. Se trasladó al partido. Porque había, y ya no conmigo, había de parte del gremio de camioneros contactos permanentes con el PJ, porque ellos son justicialistas. Pero no negociaron nunca conmigo el cargo, ni negociaron conmigo plata. Esto lo dejo re claro. Conmigo no negociaron ni el cargo ni plata. Pero yo, respetuoso del arreglo que habían hecho otros, yo dije, hay que respetarle el puesto al camionero. Más aún si ponían la plata. Pero repito, conmigo nunca hablaron de plata. Bien. Julio, le agradecemos muchísimo que haya venido a Canal 7 de Jujuy. El tema de la charla pendiente con Julio Ferreira, candidato a gobernador, era este audio que se había viralizado y que Canal 7 puso en pantalla el pasado viernes. Dame 15 segundos solamente para decir esto. Yo he tenido toda mi vida en el conducto honorable. A esta altura el partido no la voy a cambiar. Se están diciendo cualquier cosa de mí. Menos de mi actitud como funcionario público. Como no se encuentra ninguna mancha en mis legajos, se están haciendo cuestiones de tipo personal, xenófobo, racista, discriminador, acosador, calumnias de todo color. Como el programa era solo para responder a eso que te acabo de responder, me limito a decirte que en el caso de aquellas personas que me están difamando en algo que sí me molesta, van a tener que soportar casta de cartas de documento con esta y someterse a juicio. Porque le digo a ustedes, a quienes aprecio mucho, a la audiencia y al periodismo en general que siempre he tratado bien, soy una persona honorable, voy a seguir siendo una persona honorable y no voy a negociar nada nunca con nadie. Bien. Nada que no sea correcto. Julio, usted fue concejal de Palpalá. Sí. ¿Por qué partido? Yo era del Movimiento Popular Jujeño. Muchísimas gracias. Y no quise volver a ser porque no me gustaba lo que veía. Muy buenos días. Gracias a ustedes.